Producidos por Chus de Mago de Oz y luego orquestaciones y teclados por Javi 10 de Mago de Oz también Vamos a ver, vamos a ver, mira, aquí está Jules, tenemos a Celtian, el hijo del ayer, let's go baby Spacebar Allá entre las montañas comienza un nuevo amanecer Mira, aquí hay una cosa de producción bastante interesante, la acústica en el altavoz derecho y luego hay como una guitarra eléctrica como con chorus o algo en el altavoz izquierdo Y es algo que, por ejemplo, hacen muchísimo en el rock argentino, se lo he oído mucho a Serati, vamos, lo hace un bollón de canciones, eso, me encanta Vamos a marchar y no pensar en volver No sabio el brujo dijo así Recuerda lo que te enseñé Pues tu camino empieza aquí Y en soledad no has de hacer Seis caras tiene el hijo del ayer Firme es la tierra que se halla a mis pies El aire Con su canción me guiará Las hojas me susurrarán El caminar que es un héroe de tomar El agua Con su lacer me jurará Cuando sufrirás Ahí, ese es el profe de Jules, ¿no? Jules the Wizard, este es tu profe Mira, una cosa que me está molando ya del tirón Mira, yo iba a decir lo mismo, Marilu Los paisajes son una preciosidad Estoy flipando Pero una cosa que me mola de esto ya Porque muchas de estas bandas que mezclan rock con celta Siempre, para mí que suenan todos muy Tienen cosas muy parecidas, ¿no? Con el rollo de los galopes y todo eso Y esto es como, yo qué sé, es como un rock muy tranqui en cierta manera Muy relajante Yo lo estoy disfrutando de una manera No como disfrutaría igual el rock o el metal Ahí en plan, vámonos a saco, a paco Me relaja esto No como disfrutaría igual el rock o el metal Pero unos pocos dejarán Su sello en mi corazón Los años bailan su danza en el reloj Traza mi pluma una nueva ilusión El aire Con su canción me guiará Las hojas me susurrarán Al caminar que es un héroe de tomar El amor Con su deserte jurará Cuando sufra heridas al tropezar No van a mis lágrimas Talmeye a vivir No van a mis lágrimas Estas partes me encantan Eso hay que escucharlo otra vez El aire con su canción me guiará Las hojas me susurrarán al caminar que es el héroe de tu mar El amor con su lanzar me jurará Cuando sufren heridas al trapecer El amor con su lágrima Ahí el elemento es electrónico al final también flipas La verdad es que es muy guapo Me ha gustado mucho el tema Me ha gustado el rollo que tienen también La verdad es que es bastante fresco para el rollo este del rock Con influencias celtas y folky Con ese rollo Lo único para mí personalmente Y eso es opinión personal Para eso existen los colores El sonido de la batería me parece demasiado procesado En cierta manera Para mí no como sonaba que el bombo y la caja estuvieran como en Yo que sé Resaltaban demasiado en la mezcla Es como si no fueran parte de toda la banda Igual me hubiera gustado escuchar un sonido un poco más orgánico Sobre todo Yo que sé Entiendo ese sonido procesado en ciertos géneros de música Que son más técnicos Y hay demasiado Yo que sé Despliegue técnico y cosas rápidas Pero aquí que había espacio para que se escuchara la batería Hubiera estado para mí personalmente igual Algo un poco más 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 overheads Más habitación Más sonido un poco más orgánico La verdad es que muy guay La verdad es que muy guay